Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta nueva serie Bueno, aquí tenemos a Ana, mi protagonista para el nuevo pack de días de universidad Que bueno, ya la acaban de admitir en la universidad y vamos a matricularla Es todo muy deprisa, pero bueno, poco a poco conoceréis a nuestra protagonista Conmigo también, porque yo también tengo que conocerlo todo Así que bueno, este primer capítulo lo vais a tener en el canal Pero os voy a decir que me paso a Twitch Que esta tarde vais a tener un directo en Twitch del nuevo pack de días de universidad Y con la nueva protagonista Así que os dejo un link en el que podéis seguirme Para conocer todas las novedades Y seguirme también en Instagram para avisaros de cuando voy a estar en directo en Twitch ¿Vale? Porque no voy a subir más vídeos aquí al canal Lo voy a hacer todo en Twitch Así que por favor seguidme Porque allí estoy segura que lo vamos a pasar muy bien Porque además, pues mientras vamos haciendo el capítulo en directo Pues me podéis decir cositas Y podemos hablar y mantener una conversación Y me podéis decir que... Bueno, pues me podéis ayudar mucho la verdad Porque yo a veces estoy muy perdida Bueno, vamos a... A ver, a ver, a ver A matricularla, ¿vale? He decidido que Ana Que se llama Ana, nuestra protagonista Creo que va a empezar No sé en qué universidad empezar La verdad es que me llama mucho la atención lo de los robots Pero también el arte Creo que voy a empezar por la universidad de Bridchester 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 Madre mía Da igual O la de Foxbury Me llama mucho la atención también por los robots Y no sé ¿Ves? Por ejemplo, esto en Twitch en directo Pues os lo preguntaría Y me ayudaríais a elegir Así que por favor seguidme en Twitch Por favor, seguidme en Twitch Así que ahora tengo que tomar yo sola esta decisión No lo sé No lo sé Grupo de debate Sociedad de arte Me llama mucho la atención Eruditos de los robots Es que Jope Vale, la universidad De Bridchester Puede presumir de ser la universidad más antigua Que permanece en activo Cuando se construyó Era una academia privada Para disfrute de las familias reales En sus vacaciones Wow Es todo muy antiguo Y así potente Conserva muchos detalles originales En los edificios En cuyo diseño participó La princesa Cornelia Cordelia Cornelia Pues me gusta más Cornelia que Cordelia En los años que pasó allí Además de su colección de diarios Donde relataba su estancia en el castillo Aledaño Hoy en la vida de las ciudades Cumplí con su misión Formar sin respetables Y polifacéticos Buah Me llama la atención lo de los robots Es que ya no tengo que leer El instituto Foxbury Nació hace tan solo medio siglo Solo eh Solo 50 añitos Gracias a una generosa donación De Del Solar Claro Esto es como Me gusta Aunque ya se ha consolidado Como una de las principales instituciones De la educación de élite Con su llamativo campus moderno Sus impresionantes laboratorios E instalaciones Y las riadas de exalumnos Que han alcanzado el éxito Profesional en el ámbito de la innovación Esto me gusta El instituto Ansia a inspirar A las generaciones futuras Mientras enseña A sus alumnos A apostar fuerte Por sus sueños Me gusta esto de los sueños Vamos para allá Vale Podemos estudiar Diferentes carreras Esta es una de las titulaciones Distinguidas de la universidad Los niveles de la educación No son suficientes Para su admisión Puede elegir una titulación No distinguida O probar suerte En otra universidad O sea No puedo elegir Todas las cosas Puede elegir solo Pero creo que eso se puede mejorar Así que vamos a empezar Desde abajo ¿Qué deberíamos estudiar? Comunicación Bellas artes Artes culinarias Arte dramático Lengua Creo que deberíamos Este Programas A ver ¿Cuántas asignaturas? Voy a coger dos asignaturas Y una optativa Entre siglos del espectáculo A ver No Vamos a ver las Las asignaturas Nociones básicas De seguridad alimentaria Bellas artes Pintura Y pintura digital Con pinceles virtuales Eso me gusta Yo quiero estas Las distinguidas ¿Por qué? No me gusta esto Yo quiero hacer física Recorrido de la historia A ver Cuatro asignaturas Leyes y órdenes Leyes y órdenes Relaciones e interacciones Madre mía Historia del arte Nociones básicas De historia del arte Arte pictórico Los cuadros a lo largo de la historia Historia Madre mía Yo quiero las guays Pero ¿Por qué? Yo quiero Yo quiero las guays Debe completar Doce asignaturas Para licenciarse Madre mía Vale Pues creo que vamos a coger Bellas artes Algo así Fácil Dos asignaturas Y una optativa Actuación Arreglos florales Con alambres Eso es una Pues Madre mía ¿Cuántas hay? Teoría del color Para pintores Señuelos Y Recetas secretas De fitoterapia Producción audiovisual Capturar o grabar Me gusta Me gusta Vamos a poner esto Pintura 1 Y pintura digital O 3 ¿Me pongo 4 asignaturas? Es que vamos a tardar Un montón 3 semanas Es que a lo mejor Con 4 Es un poco Venga va Y sin optativa No pues voy a coger 3 Y una optativa Vamos a hacer una optativa Cocina variada Conciertos de piano En directo Es que no tenemos Investigación Debate y pensamiento Esto me gusta Vale Vale Vamos a ver Donde vamos a A vivir En casa no No me gusta O sea Vamos a trasladarla Obviamente Alojamiento universitario Alojamiento universitario De mansión marítima Oh Esto me gusta Es para vivir con gente Es como una casa ¿No? A esto que es A esto que es Alojamiento universitario Número de camas 8 O sea Hay como 8 personas No entiendo nada ¿En qué parte ¿En qué parte está? ¿En la parte de arriba ¿En la parte de abajo? Aquí es como que habrá Y esto es como una casita Yo creo que esto es Mola más ¿No? Es que aquí viven 4 personas Yo creo que para empezar Estaría bien Vivir con mucha gente ¿No? A ver Esta es la parte de abajo Esta parte que tiene más luz Es que no sé ¿En qué parte de abajo? O sea ¿En qué? No entiendo nada Es como la parte de delante Y la parte de atrás No Da igual ¿No? Torre de la sal Torre de la marea Pues de la marea Vámonos Vale Eh Tres asignaturas Una optativa Debate y pensamiento crítico Y Eh Pagar con préstamo de estudiantil Este se deberá Deberá coste más intereses En total La cantidad de préstamo Pertenece al estudiante No hombre Tenemos dinero Pero esto me mola Eh Es que tenemos que hacer Más intereses O sea Pagar con préstamo Estudiantil Y que hacemos con el préstamo Que lo pagas poco a poco Como No lo entiendo Vamos a Voy a ponerlo No sé Me da curiosidad Vale pues ¿Qué ha pasado? Vale Eh La uni Si todos los Si claro Todos nos vamos a la uni Vale 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 Ya estamos llegando No sé que hay que hacer Voy a pararlo todo ¿Qué pasa? Vale vale Aquí tenemos Como un montón de habitaciones Me encanta Y que tengo que hacer Tengo Imagino que tendré una cama Dormir Asignar Eh Yo quiero la habitación rosa O sea Esto Esto puede ser Tío ¿Qué coño es esto? Vale Ya estamos Otra vez aquí La verdad es que ¿Qué es esto? Vale Organizaciones No estamos en ninguna Organización De momento Ah Los perfectos Esto es que antes La eso Pero yo me quiero salir ¿Cómo quito esto? Vale Eh Tengo No sé qué hacer Hacer el examen final Hacer deberes sin empezar ¿Y cómo hago los deberes? ¿Qué deberes? Si no me pone nada Es poner un proyecto Vale Creo que tengo que comprar Como un montón de cosas Que no tengo ni puñetera idea Voy a A dar una vuelta Por la universidad Que es Súper bonita Eh No tengo ni idea De lo que Tengo que hacer Eh Sé que hay un sitio Donde compras cosas Soy lo peor Tío Es que no he visto nada Vale 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 Aquí tenemos Tenemos como Esto no sé qué Vale Tenemos como Voy a colocar en el mundo Voy a colocarlo Aquí Me gustaría Voy a colocarlo en mi cuarto Pero No sé No me cabe Eh Aquí no me cabe En serio Bueno Pues lo voy a poner Aquí Yo creo que le voy a molestar A todo el mundo Pero bueno Yo lo voy a ver súper bien Y Plasmar información Pues plasmar Si tengo que ir a clase O sea Esto cómo funciona Vale Titulación Bellas artes Eh No te voy a ir a ninguna Días restantes Sin empezar No sé qué Hoy no voy a clase Vale Hoy De que tengo clase Vale Hoy tengo clase Debería ir a clase Es que debería ir a clase ya Y dónde tengo que ir a clase Y hacer deberes Y de dónde hago los deberes O sea O sea Tampoco Es que no he recibido nada Vale Necesito un ordenador Pero es que no tengo ordenador Y dónde compro estas cosas Y dónde hay una cocina Para comer Esta habitación me gusta Y por qué yo no puedo compartir habitación Bueno Los he encerrado Vale Vamos a ir Vale Esto es para comprar cosas ¿No? Voy a comprar aquí Pedir bebida Pedir comida Solo para pedir comida Creo que necesito conocer más Esto no sé ni lo que es Visitar Sala común O sea Que cada vez que salgas Tienes que salir y entrar Esto no me gusta Vale Comprar artículos universitarios No vayas No vayas Vale Aquí está Aquí está Aquí está Esta máquina maravillosa Súper moderna Y expendedora De productos universitarios Espero que aquí lo encontremos todo Porque voy a comprar Ropa también Comprar Comprar y vestir Comprar Vamos a comprar Gorra Eh Sudadera Eh Sudadera Quita Los proyectos Eh No sé cómo se hacen los deberes Vale A ver Entregar un trabajo Sienes Todos los estudiantes Deberán entregar Un trabajo Simestral Antes de que finalice El semestre Dicho trabajo Deberá realizarse Y entregarse Utilizando un ordenador Vale Y los deberes Los hago Donde Ah Vale Este es el Trabajos universitarios Aquí es donde hacen Vale Vale Ya está Ya está Aquí es donde se hacen Los deberes Vale Bueno Voy a comprar Productos universitarios Por primera vez Vamos a ver que hay Espero que podamos Comprar un ordenador Una alfombra Una alfombra ¿Por qué quiero una alfombra? No quiero Ah Es como para tener cosas Bueno pues un balón Si me apetece Eh Normal Gracias No quiero un dorado Ni nada Tenemos una banderita Barril de zumo Bueno pues Yo creo que nos puede servir De piña y lima De piña y lima Maravilloso Baúl de Discutir No me gusta No quiero un baúl Una bicicleta Vale Vamos a comprar Una bicicleta Eh La roja No hay una rosa Pero bueno Da igual Biomo Protección Empieza Hace una desmesurada No Un caballete Creo que nos vendría bien Al final Porque estamos estudiando arte Conjunto de cactus Pues si Oye Por qué no Por qué pasa Verde Yo los quiero verdes Gracias Espejo No tenemos espejo Mirad Qué espejo Ostras No lo había visto Voy a comprarme El espejo También Un flexo También Madre mía Estamos comprando De todo Libro de texto Culinaria Vale Los libros Debería Debería Los voy a Lo voy a comprar Libro de texto Universitario De comunicación Bueno creo que no voy a comprar Más libros Eh No puedo comprar Otra Mira las neveritas Mini neveras Que monas Voy a coger esta Muñeco Amiquito artista De primer Entornos aburridos No sé Ay mira Hay como diferentes Muñequitos Bueno pues Se me va a coger este Que me parece súper mono Vale Y tenemos un ordenador Vale pues voy a comprar No tenemos más ordenadores De verdad O sea Solo puedo Solo puedo tener Un ordenador Chusma Pues este mismo Y Pues aglúteos Día de partido De momento Creo que no necesito Nada más ¿No? Instrumento Voy a comprar Miolín Porque no sé Qué pasa De un violín Pero bueno Madre mía 6780 Simoleones Así En un momento Bueno Vale pues me voy a ir A mi habitación Aunque me apetece Ver todo Así que voy a la habitación A decorarla Voy a ir así Porque ya que puedo ir yo Más rápido que ella Y voy a poner Todo aquí A ver A ver esto Eh Que no veo nada Espera un momento Eh Quiero poner esto Mirar Qué mono El espejo Por favor Es que no puedo Joder No puedo girarlo Me gusta un montón Pero no tengo Vale tengo un espacio Aquí maravilloso Para poner Mi super espejo Mirar Qué mono Por favor Pero ahí No se puede ver entera Es imposible No puedo subirlo Vale No puedo No pasa nada Porque Esto lo tengo que mejorar Yo Esta lámpara Qué ha pasado Ah vale Es que no escucho nada Es que Mirad Está yendo en bici Está yendo en bici Bueno Es que no se ve Bueno No lo habéis visto nada Pero bueno Yo sí que lo he visto Eh Vamos a La parte de arriba Se supone que ya está en casa Y voy a poner todo A ver si puedo poner El ordenador Es que claro Esto mola Porque lo dejo Como todo vacío Lo puedes ir rellenando Pero Muy poco O sea Apenas puedes hacer Muchas cosas Eh A ver Escribir redes sociales Universidad Becas Info Voy a Creo que podemos solicitar Una beca Vale Eh Creo que aquí hay como opciones La verdad es que estoy súper perdida Porque no he visto nada Y ella jugando O sea Con todo lo que tenemos que hacer Vale Trabajo de fin de curso Copiar trabajo Trabajo académico Copiar Escribir Escribir Vale Tenemos que escribir aquí Cosas Madre mía Hay que hacer un montón de cosas Voy a ir colocando las cosas Creo que El balón lo voy a dejar aquí Para cuando queramos jugar Los cactus Los voy a poner Aquí Me parecen súper chulos Y aquí también los puedo poner Creo que los voy a poner aquí Para que se relaje Madre mía Aquí la gente Con el video Lidia Te puedes estar quieta Gracias Vale Hacer trabajo Voy a hacer trabajo De investigación Hacer trabajo Hacer trabajo O sea Esto es para hacer trabajo Solo Y aquí voy a terminar El capítulo Porque se me ha olvidado Poner el sonido Del juego Y en el Todo En todo el capítulo No se ha escuchado El juego Pero bueno La verdad es que Hemos estado leyendo Y poco más No ha habido nada importante Así que lo he decidido Subir Esta tarde voy a estar En Twitch En directo Y vamos a ver Qué tal le va a Ana En la vida universitaria Y a mí Porque la verdad es que Estoy bastante perdida En el juego Pero os invito A que me sigáis Y me acompañéis En el directo Y hagamos un capítulo Entre todos Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!